que acaba de ver y se dará cuenta que, como Carrefour, usted también puede ayudar. Miro alrededor, si la vida está bien, y los días se van, no me alcanzan para nada. Gracias, gracias. Buenas noches, bienvenidos nuevamente al resumen de Noticias de la Medianoche de América. Son exactamente las 12, estamos entrando en el último día de la semana, y eso merece otra ovación, creo, porque es viernes. Muchas gracias. Algunas noticias que quisiera compartir con ustedes. Por ejemplo, nuestro presidente saludó hoy a Bush, el presidente electo de los Estados Unidos, por teléfono y por carta, porque parece que por teléfono mucha bola no le daba, así que le mandó una carta, manifestó su convencimiento de que se afianzarán las relaciones. Yo los veo muy afianzados a ellos, no sé a nosotros, pero siento ese afianzamiento en la nuca cada vez más fuerte. Por otro lado, una noticia que tiene que ver con la justicia, o algo parecido, los delincuentes condenados por delitos gravísimos en la provincia de Buenos Aires no van a poder gozar, a partir de hoy, del régimen abierto de salidas transitorias en territorio provincial. ¿Quiénes son estos delincuentes detenidos por delitos gravísimos? Aquellos que hayan sido condenados por homicidios, violaciones, secuestros y torturas, entre otras cosas, y esto forma parte del endurecimiento en materia de seguridad llevado a cabo por la administración bonaerense. Por último, hoy están cumpliendo años Canela y Tormenta. Feliz cumpleaños, chicas, que lo disfruten, y si es que llegamos al final de este programa, les dedicamos todo lo que ha pasado aquí en el día de hoy. Y hoy vamos a presentarles el resumen de noticias de la jornada. Índice de desempleo. El gobierno anunció que el índice de desempleo asciende al 14,7%, cifra sensiblemente mayor a la de octubre de 1999. A pesar de todo, De la Rúa se mostró entusiasmado con esta medición. Por su parte, Raúl Alfonsín dejó en manos autorizadas el destino de nuestro país. Por favor, pidamos a Dios y hagamos lo posible para que las cosas salgan bien en la Argentina. Otro golpe al tarifazo. El juez Martín Silva Garretón ordenó la suspensión del aumento en subtes y trenes, atendiendo a una presentación de la Defensoría del Pueblo. A diferencia de la sentencia que frenó el aumento en los colectivos, esta no podrá ser apelada y rige para todo el territorio nacional. Caso Bordón. Luego de 55 días de juicio oral, 5 policías y un civil fueron condenados por el homicidio de Sebastián Bordón en Mendoza. El ex policía Hugo Trentini fue quien recibió la pena más severa al ser condenado a 15 años de prisión. Incendio en el shopping. Un incendio en el tercer piso del shopping Alto Palermo se inició esta tarde, provocando el pánico entre los clientes. El edificio fue evacuado y no hubo heridos. Me lo contaba uno de mis queridos colaboradores, parece que en Alto Palermo están vendiendo hot jeans en el día de hoy y realmente a muy buenos precios. Con respecto al índice de desempleo que se conoció en el día de hoy, la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, bueno, lo admitió, aumentó el índice, pero ella dice que aumentó el índice de empleo, porque parece que hay 313.000 ocupados más a partir de no sé cuándo, así que felicidades a ustedes que tienen trabajo y no lo tenían hasta ahora, porque parece que todo anda muy bien. Continuamos ahora con noticias del fascinante mundo de la televisión. Desde hace algunos años, la televisión argentina le fue dando un lugar de privilegio al periodismo de investigación. Desde programas como Día D a Telenoche Investiga, pasando por Punto Doc, los periodistas han ido indagando en nuestra realidad sin importarles demasiado el riesgo o las dificultades. Hoy, el programa PAF, y estamos contentos porque es un programa de la casa, ha dado un nuevo e histórico paso en este sentido. Una cámara oculta a Chopper, el gordito de Expedición Robinson. Lo vemos. Todo el mundo está expectante por saber qué es lo que estuvo declarando Chopper en esta cámara oculta que recibimos nosotros ayer. Yo te explico, yo el problema que tengo es que yo no tengo nada firmado, pero tengo un acuerdo de palabra con Polka. Si lo sabes, a partir de mayo, eso te importa, es un nuevo policial. Gravísimo, gravísimo lo que hemos visto, pero el equipo de investigación de Así Estamos no quiso quedarse atrás después de este testimonio tan fuerte y también salió a hacerles cámaras ocultas a personajes de la TV que también cuentan intimidades de sus programas. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema? Hay un mínimo de cuatro pesos por mes que se les va seguro a los que toman un poquito, pero hay otros que toman más. Acá hemos traído dos ejemplos, ¿se acuerdan de Bullrich y Moyano? Uno sabio y otro necio. Bullrich está desequilibrada, ¿no? Fue enflaqueciendo, se fue fundiendo, se va diluyendo, se nos va chicando. Y Moyano, había engordado, lo cual, al lado de lo que está pasando en el Nacional, también es interesante. Bueno, las felicitaciones que corresponden para nuestro equipo por haber logrado estas imágenes es gravísimo, pero si ustedes creían que esto era todo, bueno, no, esto no es nada. Miren lo que nos cuenta Víctor Hugo Morales, también con Cámara Oculta. ¿Cómo puede ser que la gente que se queda en Buenos Aires sin vacaciones no pueda tener la compañía de José Abadi con el doctor José Abadi? Siempre, siempre tomamos contacto y nos da mucho gusto.